sí hombre se agachan, es que se botan, se tiran, se lanzan, pero ven 50 euros al lado y nadie lo coge, no es verdad nos deberían de pagar a nosotros por hacer esto, por limpiar las calles, por reducir contaminación del CO2 esto sí que no se lo van a creer, no es verdad, es verdad, no pongas esa cara ayer hice un directo, ayer domingo, no, ayer domingo no, martes día fiesta hice un directo justo aquí donde estamos ahora, la carretera, que van a ver lo que es y me encontré en la basura, un sofá cama claro, no tenía colchón de meterlo y ahora que de casualidad venía del punto limpio de hacer otro vídeo que ya lo verán, cuatro formas de como deshacerte de un colchón usado pues digo, voy a ir por allí porque seguramente voy a tener suerte y voy a ganar el día hoy facilito, 50 euros, lo voy a poner en 50 euros de la basura millonario, que como nosotros más o menos hacemos nuestro vídeo de la basura millonario, hoy 50 euros después de un día que no ha venido nadie a llevárselo, que nadie es inteligente en este país o en esta ciudad o en la Hortava, o no lo sé, yo no lo sé o no lo sé, no lo sabemos pero me da igual, venga vamos allá vamos a ganar 50 euros de la basura, así de fácil rapidito es más, no lo tengo ni que revisar porque ya lo revisé todo ayer y estaba perfecto así que de la basura millonario oye, ¿te puedes acostar ahí a ver cómo se ve? no, sí, hombre, esto hay que desinfectarlo sí, pero huele a limpio y todo mira, está perfectamente bien o sea, 50 euros así es más, ¿tú pones 50 euros aquí? no, 50 euros no ¿tú pones 20 euros aquí así? ¿y si se agachan a cogerlo? hombre, se agachan es que se botan, se tiran, se lanzan pero ven, 50 euros al lado y nadie lo coge ¿no es verdad? es alucinante ¿quién es? Vero, la que nos hace los seguros a nosotros Vero Espina pues mira 20 euros para aquí 50 euros para allí venga venga, vamos allá para que luego la gente diga que no predicamos con el ejemplo se puede hacer muchas cosas con eso seguro que lo pusieron ahí porque funciona no, porque si nos sirve lo tirarían a la basura sacan una foto ahí, ¿no? tipo fotocall para Instagram está la gente asomada a las casas diciendo tienes el loco este que estás ahí grabando ya he visto a dos ahí asomados fíjense una estructura perfectamente en perfecto estado pero no tengo furgon y eso sí, hay que estar preparado porque uno se piensa que no pero tener las cuerditas y tener el furgon y todo es como si fuera una empresa más una empresa de reciclar o sea, nos deberían de pagar a nosotros por hacer esto por limpiar las calles por reducir contaminación del CO2 pero bueno, también hay mucha gente que dice ah, era un cochino cogiendo casa de la basura obvio que hay que limpiarlo y desinfectarlo pero ya hoy ganamos 50 euros 49 euros he encontrado la basura de millonario no, millonario de la basura sofá, 50 euros ¿qué les parece? la base está perfecta la goma espuma el tapizado se quita, se limpia y ya tiene un sofá cama de Ikea que vale nuevo 200 y pico, ¿no? colchones camper o colchones camper sí, como ya dije ya ya eso lo expliqué en el directo que le voy a poner un trocito ahora para que vean que este directo se hizo ayer y hoy ayer martes hoy miércoles lo rescatamos y lo tenemos aquí en la mejor tienda de segunda mano el rey de las gangas gangas González donde hace estampados con criptomonedas donde compramos de todo muebles electrodomésticos colchones vende tus artículos aquí nosotros te llevamos dinerito y aquí tenemos toda la tienda más moderna electrónica móviles segunda mano gangas González reutiliza, recicla, reinventa todo lo moderno preparado para hola, buenos días preparado para Halloween fíjense todo lo que tenemos aquí y todo esto reutilizado al 100% menos algunas cosas nuevas que no se consiguen de segunda mano por ejemplo una sandwichera que la va a comprar de segunda mano y llena de mierda asquerosa por 5 euros no vale la pena valen 10 euros nuevas y por eso tenemos cositas nuevas pero todo lo demás esta bañera por ejemplo es nueva pero tiene precio de segunda mano esta bañera nueva vale 200 euros la tenemos en 99 euros sin estrenar y eso con todo con máquinas alquilamos todo todo lo que sea de segunda mano lo alquilamos ¿por qué? porque ya está usado que más da un alquiler más 2 euros 3 euros una patineta 5 euros alquiler por día y así así estamos todo el día como ven ahí ya está limpio desinfectado preparado subido al McSplay subido a la página web nuestra y a vender ahora solo hay que esperar a que una persona de verdad lo necesite haga clic nos llame chicos ¿tiene el sofá Camarles Checklist de Ikea? si vale 230 euros a verle de una imagen miren por aquí pan imagen de lo que vale nuevo pan un sofá súper vendido millonariamente vendido y espero que les haya gustado este vídeo suscribirse dale like comente porque si no sin ustedes esto no sería nada gracias los amo el rey de la segunda mano Gangas González vámonos para allá buenas tardes amigos gangueros bienvenidos aquí a la segunda mano amigos gangueros bienvenidos aquí al único canal de la segunda mano donde la gente interesa amigos gangueros Gangas González compartan suscríbanse en todos los canales en TikTok en Facebook en Instagram nos vemos en la segunda mano ¿para dónde queda? em miga ¿qué hay en línea? 텐데 afuera en inglés llugo